Hola, señora Brizuela, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo ha estado? Mucho gusto verla, muy bien. Mi nombre es Oscar Tamés. Yo soy un médico cirujano en la especialización otorrino-lerongología. También se dice cirujano de la nariz, el oído y la garganta. ¿Está bien? Yo opero en mi oficina, hacemos cirugía del tabique, cirugía del tiroides, cirugía de cáncer del cuello y de la garganta. En este paciente que sufre de dolores de cabeza, tiene muchas migrañas, mareos, sufre de no respirar por la nariz y no duerme bien. La nariz está comunicada con los oídos, todo está comunicado. Y lo que afecta aquí, afecta a todo el cuerpo. En high school, yo tomé puros estudios más avanzados. Y cuando yo estaba en colegio, en mis vacaciones de verano, tiene un programa que yo no sé, para mí que todavía lo ofrecen, a estudiantes que están interesados en la ciencia. Yo fui allí ese año y cambió mi vida. Yo vi como cirujanos, médicos, lo que hicieron cada día, la pasión que tienen en ayudar a gente. Sí, muchas gracias por las participaciones. Y me impresionó muchísimo. Yo regresé a Texas A&M diciendo, yo quiero ser un doctor. Yo comencé biología con un minor en química. Yo me gradué de la Universidad de Texas A&M en College Station. Yo fui aceptado en la escuela médica de la Universidad de Texas en Galveston. Yo fui de allí a San Antonio para hacer mi residencia en otorrino, laryngología. Mientras que estaba en la escuela médica, yo no supe qué tipo de doctor. Voy a ser cirujano, voy a ser doctor particular. Me operaron de oído y eso es cuando conocí la especialización de otorrino. Eso es como yo entré a esta especialización. Becas tuvo muchísimos. Y sabes, yo apliqué a todo. Yo apliqué a los scholarships de Texas A&M. Apliqué a la iglesia católica y me dieron. Apliqué al Rotary Club de mi barrio de Denver Harbor. Y podemos liberar call-ups y abrir. Hay muchas oportunidades, pero necesitas tocar en esas puertas. Hemos estado aquí desde el 2002 en Round Rock, solo, en práctica solo. Pero nada podía hacerse sin la ayuda de mi esposa. Ella y yo éramos los únicos al principio. Good morning. This is Joanne. How may I help you? Ella era la recepcionista, la enfermera. Era todo. Comenzamos con nada y ya tenemos nuestro edificio, tenemos nuestra casa, tenemos mis hijas. Estamos felices. We took care of, we took out our tonsils, adenoids. Estoy muy involucrada con la educación de mis hijas. Como padres tenemos que estar listos para ayudarlos con la tarea, con los proyectos. La niña de cuatro años es la primera en la familia que desde tan chica ya dice que yo quiero ser doctor con mi papá. Lo que yo quiero es que ellos estén felices, que aprovechen las oportunidades. Yo estoy más preocupado de ti y de mí. El mundo está hecho de matemática y ciencia. Es algo increíble. Y si lo estudias, nunca va a ser en vano. Lo vas a usar en tu vida. De político, de profesor, de ingeniero, de plomero, de chef. Lo vas a usar en todo. So, nada es en vano. Lo vas a usar en tu vida.